¿Me creerías si te digo que tú ya conoces seis palabras rusas y tal vez no lo sabías? En este video te explico cuáles. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Quique, el mexicano moscovita. Si es la primera vez que estás aquí, bueno, me gustaría platicarte un poco. Llevo nueve años aquí en Rusia y a lo largo de estos nueve años he aprendido cosas bastante interesantes de Rusia y eso nos lleva al video de hoy, donde voy a explicar seis palabras que existen tanto en español como en ruso pero el significado es completamente diferente y no saber la diferencia te podría poner en una situación un poco incómoda. Así que, ¡comenzamos! Me gustaría hacerlo como un poco como acertijo. ¿Recuerdan cómo se llama la parte trasera de un barco? Si su respuesta es popa, lo han hecho muy bien. Y lo que pasa es que en ruso la palabra popa también existe pero eso no es exactamente la parte trasera de un barco, sino de una persona. Entonces, es esta forma de decir, de una forma con cariño, pompas, ¿no? Pompas, popa. Una de las palabras más graciosas que me ha tocado aprender en ruso es... Curiosamente lo vi en una revista y justamente dije, dije en ruso se dice culón. Un poco la pronunciación rusa pero venga, culón, ¿entendieron, no? Entonces es, ¡ah, mira! ¡Qué bonito culón! No sé. Para mí, hasta la fecha suena un poco raro cuando, por ejemplo, en ruso es красивый, ¿no? Bonito. ¡Oh, красивый culón! Un bonito dije, creo. Una anécdota de una amiga mía rusa que fue a México y que por un momento se sintió ofendida en México sin saber que era otra palabra en español es que ella estaba en la calle, quería tocar un timbre, pero pues no hacía buen contacto, entonces tenía que apretarlo de una forma más fuerte, ¿no? Entonces una señora en la calle le empieza a decir como duro, duro. Y en ruso la palabra dura, dura como algo que ya no está hablando o fuerte, dura, significa tonta. Entonces se imaginan esta situación que está la chica rusa, pues ahí paseando, quiere entrar a una casa y le empiezan a gritar a ella y dice ¿Por qué me están diciendo tonta si yo solamente estoy tocando el timbre de la casa que quiero entrar? Afortunadamente le explicaron que significaba que tocaba más fuerte porque el botón no servía. Y la siguiente palabra que les quiero contar sin duda es una de las más divertidas porque me puso en una situación bastante incómoda ya que yo estaba hablando en español con un amigo y estaba también con gente rusa que no hablaba español, entonces el contexto fue bastante raro y hasta dijeron ¿qué? Pues bueno, yo estaba en la cocina y quería preparar algo y pues estaba buscando sal, porque no era mi cocina y digo, oye, por favor, necesito una pizca de sal y pues yo no sabía lo que la palabra pizca en ruso significaba. Entonces la gente me empieza a preguntar ¿qué? ¿en ruso qué? ¿stó? Y yo, bueno, si aquí aparece ahorita la imagen de una berenjena, creo que pueden entender qué es lo que significa. Es en ruso y lo mejor es que estaba preparando comida mexicana y creo que la comida mexicana es rica, pero no estamos seguros de que queremos probar tu comida mexicana. Le dije, no, 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 es que bueno, ya después me enteré que pues no es exactamente lo mismo y dije, no, es que es una medida. Bueno, y al final todos mis amigos comieron y no sé si entendieron cuál fue el ingrediente secreto para que quede muy bien la comida. La siguiente palabra que les voy a contar fue la primera que aprendí y dije ¡Qué interesante! Que una sola palabra que se pronuncia de la misma forma tiene completamente dos significados. La palabra penal. La L es un poco más suave en ruso. Penal. Y esto significa el estuche donde pones los plumones, plumas, lo que llevas a la escuela y ahí guardas todo lo de papelería, ¿no? Penal. Entonces dije, wow. Y se me hace muy curioso cuando estaba escuchando a unos niños de ¡Ay, mi penal! Y yo dije, ¡Ay, madre mía! No sé, creo que en español la palabra penal no es exactamente una palabra que te da alegría y todo y ves pequeños hablando de cosas penales, pues dices, mira, qué situación tan complicada, ¿no? Y esto nos lleva a la palabra número seis. La palabra es mochila. Mochila. Mochila, ¿no? Y en ruso es el verbo mojar en pasado dicho por una mujer. Y es bastante curioso porque es una persona que siempre está buscando mis llaves, mi teléfono y mi mochila. Entonces por eso así con mochila, mochila. ¿Por qué? Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Como este tipo de palabras sé muchas más, por favor escríbanme si quieren un segundo video explicando nuevas palabras que son idénticas en español y en ruso de pronunciación, pero el significado te puede poner en aprietos. Si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte. Aquí podrás encontrar mucha información de cómo es la vida en Rusia, así como presentaciones y eventos que ha habido de México en Rusia. Y también tengo una serie que se llama Expat Latinos, que hago entrevistas a latinoamericanos que viven en diferentes países. Está Japón, Corea, Hungría, República Checa, Portugal y puedes encontrar realmente útiles consejos si estás pensando en mudarte o si planeas visitar esos países. Y pues nos vemos en el próximo video. Comparte este video a tus amigos ya que no es necesario hablar ruso para entender este video. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Saludos! ¡Adiós!